Vamos a hablar ahora sobre otra directiva súper, súper importante dentro de Vue.js ya que van a utilizarla todo el tiempo y esta va a ser nuestra directiva bbind o su shorthand o forma corta de escribirlo que van a ser dos puntitos. Esto lo vamos a ver un poquito ahorita, un poquito más adelante, pero esta directiva lo que va a hacer de forma directa es conectar un atributo de la etiqueta HTML con nuestro componente, la información reactiva de nuestro componente con todas sus propiedades, obviamente dependiendo de lo que necesitemos. Vamos a ver un ejemplo, aquí tenemos nuestro botón, digásemos que nuestro botón tal vez es suces en estos momentos, estamos hardcodeando lo que vendría siendo su clase de suces para que se vea verde, pero qué pasa si queremos que el color del botón, no sé, dependa de una propiedad que tengamos en nuestro componente. Voy a quitar la clase e inmediatamente vemos que se quita lo que vendría siendo el color y yo voy a utilizar mi directiva aquí, voy a poner bbind, le pongo después dos puntos y después voy a ponerle qué atributo de mi etiqueta HTML quiero conectar o qué atributo quiero utilizar. En este caso voy a ponerle class porque quiero conectar y utilizar, a pesar de que la tenga aquí abajito, no importa, puedo utilizar de forma dinámica también para agregar más clases. Y aquí le voy a decir igual y aquí es donde vamos a hacer nuestra evaluación o el uso de nuestra propiedad. Así que vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el nombre de una propiedad nueva que vamos a crear. Vamos aquí abajito y vamos a crear una nueva propiedad y vamos a llamarle clases botón y esta propiedad va a tener el siguiente contenido. Vamos a ponerle btnDanger. Va a tener este contenido que viene siendo, si lo reconocen, pues es la clase en sí, el texto de la clase. Y si yo se lo pongo, esto de clases botón, se lo pongo dentro de mi directiva, clases botón, vemos que inmediatamente aparece ahora en rojo. Y si yo esto se lo cambio acá abajito, se lo cambio a esto, vemos que entonces ahora aparece en verde. Entonces vemos el poder que tenemos aquí directamente. Podemos conectar los atributos de nuestra etiqueta con lo que vendría siendo la lógica que tenemos adentro del componente. Ahorita es algo muy sencillo, pero podemos hacer muchas cosas, ya que podemos hacer validaciones, podemos hacer ternarios. Por ejemplo, si aquí le pusiera es peligroso y yo lo voy a inicializar aquí en lugar de una clase directamente, le voy a poner false. Y aquí en lugar de poner lo que es directamente mi propiedad, es peligroso. Porque si yo pongo es peligroso, evidentemente estamos evaluando solamente true, false. Si es true, pues aparece la clase, pero qué clase, ¿no? Entonces aquí voy a utilizar, por ejemplo, un ternario. Voy a decirle, si es peligroso, entonces que se escriba btndanger. Pero si no es peligroso, vamos a ponerle btn suces. De esta manera, es un ternario. Y si vemos, ahora aparece en verde. ¿Por qué? Porque evidentemente yo puse aquí false, pero si esto lo cambio a true, vemos que aparece ahora en rojo de forma dinámica. Entonces podemos hacer sin fin de cosas muy, muy interesantes. Y esto incluso lo podríamos poner tal vez como un método, tal vez como una propiedad computada. Ojo, no nos hemos metido todavía en eso. Simplemente le estoy dando pauta de que esto se puede escalar muchísimo. Y ahora, este btbind, evidentemente como es muy utilizado, tiene una forma corta de escribirse, como ya les mencioné. Y es simplemente utilizando esos dos puntitos. Dos puntitos y seguido del atributo que queremos utilizar. Por ejemplo, si quisiéramos inyectarle un id dinámico, no lo sé, le puedo utilizar dos puntitos, id igual a, y le ponemos, no sé, id registro. Así se va a llamar nuestra propiedad. Y lo vamos a crear aquí abajito. Id registro, le ponemos 1, 2, 3. Y listo. Aquí de forma dinámica, obviamente no se aprecia visualmente, pero de forma dinámica pues ya está siendo inyectado. De hecho, si yo abro lo que vendría siendo mi inspector, y ahí está, ya actualizando bien el navegador y bien el código guardado, entonces vemos que estamos controlando las propiedades de nuestro botón, pero de forma dinámica, utilizando pues lo que vendría siendo nuestras propiedades del componente. Y por ejemplo, otra forma muy común de utilizar el vbind dentro de algunas propiedades o atributos de mi etiqueta HTML es si queremos desactivarla, por ejemplo. Tenemos nuestro atributo disabled. ¿Y qué pasa si yo quiero desactivar mi botón dependiendo de una propiedad dentro de mi componente? Por ejemplo, completado. Vamos a utilizar esta propiedad, completado, para definir si nuestro botón aparece desactivado o no. Vamos a crearla aquí abajito, completado, y vamos a iniciarlo como true. Si es true, vamos a ponerlo como desactivado, y si yo cambio el valor a false, vemos que ahora aparece como un botón normal. Entonces vemos ese poder que tenemos disponible gracias al uso del vbind, o de la conexión entre nuestras propiedades reactivas y nuestros atributos de cualquier elemento HTML dentro de nuestra plantilla. Y esto de aquí no se limita directamente pues a lo que vendría siendo nuestras propiedades, sino por ejemplo en el ID, nosotros podremos hacer uso de JavaScript en sí. Podríamos hacer uso de lo que vendría siendo Backticks para agregar más dinamismo o muchísimo más contenido a nuestro valor de la propiedad o del atributo. Por ejemplo, el ID, digásemos que nosotros queremos que nuestro ID, voy a poner Backticks para escribir ahí texto y concatenar un poquito de contenido a JavaScript. Digásemos que nuestro ID va a decir entrada, de que es una entrada, y le voy a poner un guión, y después quiero concatenar lo que vendría siendo el ID ahora sí de mi registro. ¿Y cómo hago esto? Pues ya con mis Backticks, y aquí adentro pondríamos lo que sería el ID del registro. Entonces le pongo ID, registro. Y de esta manera, aunque no se ilumina, estoy creando lo que vendría siendo entrada-123, en este caso por el valor que tenemos aquí abajito de nuestra propiedad, esta de aquí. Y podemos validarlo, vamos a guardar bien los cambios, guardo los cambios y voy a recargar aquí el navegador. Y si abrimos las herramientas de desarrollador, vamos a ver e inspeccionar, ahí tenemos aparece botón y aparece entrada-123. Entonces vemos ese potencial, ya que no estamos limitados a solamente tener el contenido que viene dentro de nuestra propiedad aquí, sino que podemos expandirlo utilizando lo que es Vanilla JavaScript, con todas sus propiedades que tenemos disponibles. Es importante mencionar que este tipo de sintaxis, o de forma de definir información en nuestra plantilla, también podemos hacerlo en la sintaxis de interpolación de textos, con las doble llaves o los doble bigotitos. Por ejemplo, vamos a poner un P aquí, y si yo aquí quiero hacer, digamos, tenemos lo que vendría siendo nuestro contador, el de clics. Yo puedo poner aquí clics, dejen cerrar las llaves, y aquí puedo realizar alguna operación aritmética. Por ejemplo, vamos a sumarle 10, entonces vemos que aquí aparece 20. Así que si se dan cuenta, pueden utilizar adentro de lo que vendría siendo los dobles bigotitos o las dobles llaves, cierta sintaxis de llaves que no pueden hacerlo tan complejo como no pueden hacer lo que sería flujo de control, no pueden hacer if, y tener aquí una evaluación o algo por el estilo, y regresar información. Esto no lo pueden hacer, pero sí pueden utilizar ternarios. Por ejemplo, cuenta, vamos a utilizar lo que vendría siendo la misma propiedad, lo que vendría siendo clics, y esto vamos a evaluar. Lo dirásemos que clics, si es igual, igual a 10, sabemos que lo estamos inicializando como 10, aquí abajito tenemos su valor de 10, y de hecho, si ven aquí a la derecha, aparece un true. Significa que se está evaluando y está apareciendo el resultado de esa evaluación, pero yo no quiero el resultado de la evaluación, sino que yo quiero tal vez hacer uso de un ternario. Aquí le puedo poner si es 10, y aquí no es 10. Así de sencillo, entonces tenemos aquí que aparece si es 10, y si yo esto se lo cambio a digamos 11, vemos que inmediatamente aparece no es 10, y listo. Y podemos hacer otro tipo de cuestiones, como vendría siendo cierta manipulación de la información con métodos de Javascript que conocemos. Por ejemplo, digásemos que queremos nuestro saludo, vamos a meter aquí nuestro saludo, y queremos separar lo que vendría siendo el saludo entre cada una de sus palabras e invertirlo. Entonces podemos utilizar split. Esto lo que va a hacer es separar nuestro string, y aquí vemos que aparece nuestro string separado entre cada letra, porque literalmente estamos separando entre cada carácter gracias al split. Y después quiero invertir todo el orden de mi string. Para eso utilizamos reverse, el método reverse. Ahora vemos que ya se aparece al revés, aparece todo al revés. Y ahora quiero volver a unirlo para que se forme otro string. Para eso utilizamos join. Y listo, pero vemos que aparecen comas entre cada una de las letras. Para eliminarlo, simplemente le tenemos que pasar un parámetro que es un espacio vacío. Ahora sí tenemos nuestro string completamente nuevecito, pero invertido del que tenemos aquí arriba. Entonces podemos hacer uso de JavaScript directamente dentro de nuestras plantillas y dentro de nuestra interpolación de texto o de información. Es algo muy potente y que tienen que tener en cuenta que está disponible para ustedes cuando trabajen en Vue.js. Otra forma de conectar lo que vendría siendo los atributos de nuestra etiqueta HTML es utilizando un objeto. Vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, si yo tengo aquí abajito una nueva propiedad y lo voy a llamar atributos, y este va a ser un objeto. Y le voy a poner id, y el id va a ser igual a 1, 2, 3. Vamos a ponerle otro número. Vamos a ponerle ese, ¿ok? Y le voy a poner abajito class. Estos tienen que ser el nombre de los atributos que van a querer inyectarle. Le voy a poner btnPrimary para que sea otro color diferente que no hemos utilizado. Y vamos a ponerle, ¿qué les parece? Disabled true. Estos van a ser los atributos que voy a inyectarle a este botoncito que tenemos. Se los voy a inyectar todos juntos, ya que estamos listándolos dentro de un elemento u un objeto. ¿Y cómo los inyecto o cómo se los aplico? Pues, de hecho, es muy sencillo. Nos vamos a nuestro botón. Voy a quitarle todos los que ya teníamos. Simplemente, ya tenemos este de aquí, que es el que definimos por defecto. ¿Y cómo le conecto este objeto de atributos, nuestros atributos, a nuestro botoncito? Pues, sencillo. Vamos a utilizar bbind. Esto lo utilizamos porque, evidentemente, tenemos diferentes atributos que estamos conectando. Y aquí le estaríamos pasando nuestra propiedad. En este caso, atributos. Y si vemos, catapum, catapum, ya tenemos nuestro botón que aparece como primary. Aparece desactivado porque no puedo darle clic. Y aparte aparece el ID. Si abrimos nuestro inspector, aquí aparece el botón con su ID, 4, 3, 4, 5, que es el que definimos efectivamente aquí abajo. Entonces, podemos hacer eso, una lista de atributos larga y le inyectamos solamente un objeto que ya tenga todo, todo, todo ahí adentro. Es muy, muy flexible para que ustedes vean. Esa es otra opción que tienen disponible para que, pues, trabajen dentro de VueJS y sus plantillas para conectar y mantener todo dinámico, sus atributos o la información en general que están imprimiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!